Hola chicos, aquí Diepilot95 comentando. Estamos en el mapa Nuketown, en Demolicion. Lo he subido a esta partida porque la verdad me ha ido bastante bien. El equipo ha trabajado muy bien. Ahí vemos que tengo la mejor conexión del mundo, en rojito. Bueno, es una partida que voy con LidlPro, con la K74 también, y estoy un poquito a ver si llevo en Tomahawks. Normalmente solamente llevo Tomahawks en la Olympia, lo poco que lo utilizo, pero bueno. Aquí vemos algún desorientado. En esta partida la verdad que juego mucho para el equipo. Voy a provocar la bomba, a matar bastante. No me lo voy currando para sacarme buenas partidas. Las razas debajo la verdad es que siempre utilizo las mismas, o si no, siempre, casi siempre. Son 5 bajas, 5, 6 y 7. 5, el bombardero, pero no me acuerdo, la palm. 6, estoy aquí con un poquito de sueño, la verdad es que tengo ganas de comentarlo, pero no tengo ganas mucho de hablar. Bueno, y 7, el helicóptero de 7 bajas. Son bajas la verdad que se pueden sacar en todas las partidas. Las tengo facilitas porque no soy tan bueno como para sacarme perros en todas las partidas, ojalá. Y me divierto más, no sé, yo juego a divertirme, no juego a hacerme las partidas perfectas. Bueno, vamos aquí, la palm, y voy a dar un poquito más de suerte. Mortero, ahí está el nombre que busco, mortero. Y el cobra. Bueno, esta es la única vez que me saco rachas en toda la partida. Me espero toda la partida para... Bueno, la mitad de la partida para utilizarlas. Porque... Ahora vamos a ir a capturar la batera y... Tomahawk increíble, no me lo creía ni yo, y digo, ostras, no me salió de eso. Bueno, os lo dejo, espero que os guste este gameplay, no olvidéis comentar. Bueno, aquí se ve que están ahí con la M60 disparando, que no paran de disparar. Y yo creo que es el arma que más veces me mata. Bueno, esto es una partidita que... Que no acabe del todo, porque ahí en el último momento... Bueno, ya quedaban... Nada, tres minutos de partida. Y me estaban llamando porque hoy es mi cumpleaños. 13 de febrero. Y estaban ahí felicitándome y eran como... Sí, 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 vamos. Muchas gracias, ya te quiero y todo eso, pero bueno. Déjame seguir jugando, pero no. No hubo forma. Cuando volví de hablar por teléfono ya se había acabado la partida. Espero que os guste y aquí os dejo con ella. Hasta luego. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. Defiendan el objetivo. Cobra a la espera. Cobra aliado en camino. Paquete enemigo de ayuda en camino. La bomba está colocada. Desactivada. Desactivada. Cobra a la espera. Cobra aliado en camino. RC-XD aliado en camino. Morteros aliados en camino. Se aproxima ataque de napalm. Enfants a la espera. ¡Suscríbete! 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 Prórgada ¡Demolición! ¡Defiendan el objetivo! La bomba está colocada. Desactivada. Avión espía en el aire. La bomba está colocada. 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 La bomba está colocada.